El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, como protesta a integrantes de las Fuerzas Armadas. En su conferencia mañanera anunció que se estudia la posibilidad de crear un cuerpo de la Policía Federal. Empeoró la inseguridad en Michoacán, afirma el fundador de los grupos de autodefensa Hipólito Mora. Exhorta al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, a construir un mejor marco normativo para evitar, entre otras cosas, el lavado de dinero y la evasión fiscal. Fue intervenida la Comisaría Municipal de San Juan de los Lagos. Se investigan presuntos nexos con la delincuencia organizada. Este 2020 programa Recrea Educar para la Vida tendrá el doble de presupuesto en Jalisco. En Jalisco serán beneficiados 1.249.000 estudiantes con mochilas, útiles, uniformes y calzado. En el Congreso de Jalisco rinden homenaje al empresario tequilero Juan Francisco Begman por su promoción al Pueblo Mágico del Tequila. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó en el Campo Marte, en el Bosque de Chapultepec, la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera. El mandatario mexicano tomó protesta a integrantes de las Fuerzas Armadas para custodiar y rendir honor al Lávaro Patrio en su 80 aniversario. Por otra parte, el presidente en su conferencia mañanera afirmó que se analiza la posibilidad de crear un cuerpo de policía federal que se despliegue exclusivamente a cuidar edificios y oficinas del gobierno federal. El mandatario mexicano también dio avances de los trabajos de infraestructura para conectividad carretera en comunidades aisladas de Durango, Sinaloa y Chihuahua. Afirmó que el Triángulo Dorado es una región estigmatizada y siempre ha estado en el olvido, por lo que se invertirán 12 mil millones de pesos para reactivar la mencionada zona. En mesa de trabajo para revisar el dictamen en materia de regulación o outsourcing, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, exhortó a construir un mejor marco normativo para evitar el lavado de dinero, la defraudación y evasión fiscal y la afectación a los derechos de los trabajadores. Se señaló que por defraudación fiscal se pierden 324 mil millones de pesos. Este 2020, en Jalisco, el programa Recrea, Educar para la Vida tendrá el doble de presupuesto, es decir, mil millones de pesos. Serán beneficiados un millón 249 mil estudiantes. Esto afirmó el gobernador del estado, Enrique Alfaro. El objetivo es entregar mochilas, útiles, uniformes y calzado a los alumnos antes de que concluya el ciclo escolar. Se enfatizó que este año mejoraron la calidad de las mochilas y los diseños fueron elegidos por los propios alumnos. Por otra parte, el Ejecutivo Estatal aseguró que no se permitirá la centralización de la educación en Jalisco. En sesión extraordinaria, rindieron homenaje en el Congreso de Jalisco al empresario tequilero Juan Francisco Beckman por la generación de cientos de empleos y por la promoción del pueblo mágico del tequila. Juan Francisco Beckman afirmó que no ha sido un camino fácil para empoderar el tequila y esta región, cuyo paisaje agavero es patrimonio cultural de la humanidad. La Policía del Estado y elementos de la Guardia Nacional serán los encargados de resguardar el municipio de San Juan de los Lagos. Esto ocurre luego de que la comisaría municipal fuera intervenida por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Se indicó que los elementos municipales fueron trasladados a la Academia de la Policía del Estado, donde serán reevaluados. Los deportes con Luis Miguel Ruiz Atlas sigue sin ganar bajo el mando de Rafael Puente Jr. en el banquillo, pues cayeron en la fecha 7 en el Jalisco ante Pachuca por 2-0. Puente del Río se convirtió en el peor estratega en torneos cortos, tras sumar 10 descalabros consecutivos en su carrera. Este lunes trabajaron en la madriguera sin atención a medios. UDG perdió la oportunidad de quedarse con el segundo lugar general, tras salir goleado frente a Correcaminos por 6-2. Al término de la quinta jornada, los melenudos marchan en tercer sitio con 10 puntos. Chivas cortó una racha negativa de 5 partidos sin ganar, luego de doblegar por la mínima como visitante a los solos de Tijuana. La anotación fue obra de José Juan Macías a los dos minutos de acción. La selección mexicana de básquetbol cayó en su visita a Bahamas con marcador de 76-59. Duelo clasificatorio a la FIBA AmeriCop. El combinado nacional tendrá participación el próximo 27 de noviembre ante Puerto Rico en San Juan. Fuimos entrar al partido hasta prácticamente momentos finales que nos pusimos ahí a 10 puntos. El primer cuarto lo fuimos moviendo, pero lo vi un partido muy físico y nosotros sabíamos que Bahamas iba a ser otro equipo aquí en su casa. Luis Miguel Ruiz, Cuadratín Jalisco. En espectáculos, Radio Disney prepara su regreso ahora de la mano del Grupo 7 para dar continuidad al concepto radiofónico Radio Disney en la Ciudad de México a través del 92.1 de frecuencia modulada. Se informó que se mantendrán los mismos valores y la filosofía de tener a la audiencia como máxima prioridad. En el 92.1 ya se puede escuchar parte de los preparativos para la llegada de la estación y los detalles para el lanzamiento oficial de esta nueva temporada de Radio Disney. Reporto para ustedes, Laura Yaneta Aguilar, Cuadratín Jalisco. La Diogo, Cuadratín Jalisco. La Diogo juro. La Diogo. La Diogo. La Diogo. La Diogo. La Diogo. 3.1 ya se puede escuchar parte de案esinal de la ciudad